Bueno, estamos de regreso. Hoy está con nosotros el licenciado Ignacio Muñoz Ávila, quien es coordinador para la promoción y atención de la convivencia escolar en la Secretaría de Educación de Guanajuato. Nos viene a platicar de cómo se va a llevar a cabo una semana escolar por la Paz 2017, que ya es próximamente, ¿verdad, Ignacio? Sí, así es. Es a partir del próximo 18 y hasta el 23 de septiembre. La semana que viene. ¿Qué actividades son las que realizan? Bueno, ahorita lo más importante, para empezar, es el marco bajo el cual se va a desarrollar, que es dentro de la conmemoración del centenario de la Constitución de Guanajuato. Decimos, es por un... Y de la Constitución Federal, ¿no? Sí, bueno, ya aquellos... Bueno, pero ustedes celebran la de aquí. No, ya se celebró. De hecho, ya hubo una serie de eventos. Ahora, en específico, trabajando conjuntamente con el Congreso del Estado, en el caso del Poder Ejecutivo, nos estamos sumando para conmemorar también la Constitución local, que es mucho, muy, muy importante. Y, pues, son 100 años de estar velando por la paz y los derechos de los guanajuatenses. Entonces, es un evento mucho, muy, muy relevante. ¿Pero esto en todas las escuelas del Estado? ¿Habrá algún tipo de actividad? Sí, 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 definitivamente. Fundamentalmente, para empezar, los lunes, hay el acto cívico de los honores a la bandera. Entonces, en este caso, los honores a la bandera van a tener un... Después del himno nacional y rendirle los honores, se va a hacer una reflexión sobre la Constitución, sobre la cultura y la legalidad, fundamentalmente, y los derechos humanos, que es actualmente lo más importante que tutela la Constitución. ¿En los niveles básicos, en las escuelas de nivel básico? ¿A partir de qué...? Desde kinder o preescolar, primaria, secundaria y educación... Cada mensaje de acuerdo a los niveles. Totalmente adecuado, así es. Y eso nos da pauta para una serie de actividades. Algunas son actividades determinadas, que están planteadas según los eventos, y otras son actividades de carácter general. Las actividades planeadas, bueno, por una parte es desde el acto inaugural, que se va a ir a realizar en la secundaria técnica número 43, aquí en León, Guanajuato, como sede del inicio de la semana, donde va a haber unas conferencias y actividades... ¿Ahí encabeza el secretario de Educación? Exactamente, en el acto inaugural lo va a encabezar el señor Bebega. El señor gobernador estará en un evento por ahí del miércoles, en una comunidad de Guanajuato, en la comunidad de Guadalupe, si no me equivoco, donde se va a hacer la entrega simbólica de 36 mil calendarios por la paz, precisamente, y los valores a 36 mil alumnos, en este caso, de quinto y de sexto. Y platícanos en general cómo va el trabajo que se hace todo el año, no nada más en esta semana, para buscar mejorar el entorno escolar. ¿Han avanzado? ¿Ya no han tenido eventos negativos que de repente llegan a las páginas de los periódicos? ¿Violencia en el entorno escolar? Sí, bueno, esta actividad, ahora iniciando el ciclo escolar, pues todos llegan emocionados, todos llegan con muchas ganas de estudiar y todo esto. Están más puestos ahorita en los nuevos materiales, en cumplir la actividad, las tareas y todo esto. No se nos ha reflejado mayormente casos. Sin embargo, eso no quita que no estemos... ¿De alguna manera miden? ¿Tienen indicadores? Sí, 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 por supuesto. ¿Y estos cómo se comportan mejor? ¿Se mantienen? Por ejemplo, bueno, sí hay que resaltar que hubo un brinco del año pasado a este año. Así, datos muy rápidos. En el ciclo 2013-2014 tuvimos 390 casos. En 2015-2014... ¿Cómo le llaman ustedes? Casos de reporte. Y de ahí se desprendieron... Porque pueden ser diversos tipos de comportamientos. Sí, pero son reportes de los cuales el 20%, 18% son los que sí se manifiestan ya como una violencia escolar. Entonces, este... ¿Entre alumnos? Hay casi una proporción. La mayoría es entre pares, efectivamente, son entre alumnos. No, entre maestros y alumnos. Llegan a darse casos, definitivamente, pero son casos que se analizan, se aplica la disciplina laboral y, bueno, se sanciona hasta sus últimas consecuencias. Si es caso de un delito, bueno, pues hasta ese grado, ¿no? Oye, preguntarte también sobre este tema que hemos venido revisando, la reforma a la ley de educación, donde se busca que el maestro se concentre más en la escuela y el entorno escolar sea atendido por otras autoridades, que sería, bueno, pues el fuera de la escuela, que antes la ley lo responsabilizaba también. Esto, ¿por qué se produce este cambio? ¿Qué detectaron o que sienten que está pasando? No, no es ninguna situación anómala. La cuestión es que... Pero si como pasan tantas cosas afuera, pues ya mejor nos metemos a... No, cada quien debe de ocuparse de su propio ámbito. Es decir, los maestros... Esto deviene desde los propios derechos de los niños, niñas y adolescentes. Cualquier persona que esté temporalmente bajo el cuidado de los niños tiene toda la responsabilidad de atenderlos. Entonces, esta atención se da dentro del inmueble, dentro de los muros o las bardas o las mallas que delimitan el edificio escolar. Pero la responsabilidad de los maestros está en todo lo que sucede adentro. Si los niños se pelean afuera de la escuela, ¿qué pasa? Ya el maestro dice, pues ya... Ya es, bueno, los papás... O le habla a la policía o qué haces. Los papás son responsables de los niños de la puerta de la escuela hacia afuera. Entonces, lo que ocurre, si hay una riña, si hay alguna situación... Porque puede ocurrir en la puerta de la escuela, pero generalmente sabemos que no ocurre así. Ocurre en los lotes baldíos... Nos llevamos a la salida, como decían en otros tiempos. Sí, sí. Inclusive, habría que ver si eso es realmente violencia. Puede ser un conflicto que se está dirimiendo a golpes, ¿quién gana? Pero el hecho es que no puede estar un maestro, después de su horario de clases, viendo qué pasa hacia todos los puntos cardinales. Porque humanamente es imposible. Bueno, pero indiscutiblemente sí es violencia. Sí habría que evitar que se diriman a golpes las diferencias. Ah, no, sí, por supuesto, sí. En la escuela y en la sociedad, ¿no? Claro que sí. La situación nada más es que, lo que decían, no puede estar un maestro, director, trabajador, orientado hacia los 360 grados a ver que no pase nada, ¿no? Quizás... ¿Y antes la ley lo responsabilizaba de eso? Antiguamente era ambigua. Era ambigua porque la definición decía que era el inmueble y las inmediaciones, pero no se especificaba el alcance de las inmediaciones. ¿Esto lo piden los maestros o los sindicatos o es una sugerencia de la Secretaría? No, es una coincidencia desde los padres de familia, los propios maestros, la propia Secretaría también con la parte normativa, muy importantemente por el Congreso del Estado, que desde su análisis, ellos hicieron la propuesta de que se hiciera este ajuste y sobre esa propuesta es que se ha versado. Inclusive, bueno, ya es conocido que... ¿En la Comisión de Educación? ...que el señor secretario, perdón, el señor gobernador, hace un par de días se pronunció cuál es el espacio bajo el cual deben de responsabilizarse los maestros. Ya el espacio de la calle es vía pública y la seguridad corresponde a seguridad pública o seguridad ciudadana, según sea el caso, en cada municipio. Pero bueno, lo que se está buscando durante todo el año es precisamente que todas estas situaciones que estén presentando estemos anticipándonos primero a que no ocurra. ¿Cómo es el tema de la operación mochila, la introducción de objetos o sustancias indebidas a las escuelas? ¿Se sigue practicando la revisión? Sí, en este momento, precisamente a la inscripción, al regreso de clases de los alumnos, se estuvo recabando las cartas de autorización de los padres de familia para que se hiciera viable la revisión de la mochila segura, bajo un respeto absoluto de los derechos humanos. en el momento no tenemos registrada ahorita alguna solicitud de algún centro de trabajo o de la asociación de padres de familia para llevar a cabo. Sin embargo, se está revisando precisamente que se tenga ya todo este cúmulo de cartas de autorización, que todo sea viable. ¿Es una por padre de familia o cómo es? Lo puede proponer desde los padres de familia hacia el director y el director con las justificaciones del caso ya lo hace llegar a la delegación regional. Pero entonces este año no se ha practicado la operación no chile segura. En el ciclo pasado se realizaron pocos, pero sí se realizaron. Los hallazgos fueron prácticamente algunas tijeras, algún compás, cosas que se podrían interpretar como peligrosas en el uso, pero también son del uso cotidiano en la escuela. Aquí no se está buscando ni encontrar drogas o armas, se está buscando que no se encuentren realmente. Es más el efecto preventivo. El que no lo haya, que el que sí lo haya. Si lo encontramos, ya es otro. Pero seguirá donde lo soliciten los escuelas. No, esto es constante, es permanente. Hay un compromiso del secretario. ¿Con auxilio además de fuerzas de seguridad municipales? Solamente en caso de que sea necesario. En este caso, quien lleva a cabo la revisión es el propio educando saca sus objetos, el maestro y los padres de familia están como observadores. En caso de ver alguna situación, bueno, se hace un acta y los objetos que se encuentran serían depositados en una bolsa, se sella. Si no son objetos de peligro, se entregan al final del día con los padres de familia, pero también se hacen acuerdos para evitar que se sigan llevando objetos a la escuela. Recordemos entonces nada más que la próxima semana sería la Semana por la Paz, ¿cómo le llaman ustedes? Sí, así es. La Semana por la Paz es la conmemoración del centenario de la Constitución. Actividades en todos los planteles. Es muy importante. Hay actividades en todos los planteles, desde dibujar la Paloma por la Paz, pintar el Muro por la Paz, hacer reflexiones. Pero, por ejemplo, tenemos actividades muy bonitas, muy participativas, por ejemplo, en San Luis de la Paz, en la misión de Chichimecas. Va a haber todo un ceremonial, desde el punto de vista de los chichimecas, cómo se maneja la paz y cuál es su concepto. Por eso se llama San Luis de la Paz, ahí fue el fin de la guerra chichimeca. Y, bueno, lo que sí se busca es, hay talleres, hay concursos de carteles, hay obras de teatro, hay proyecciones, por ejemplo, como la película de Cadena de Favores. ¿Se les avisan a los padres de familia todas estas actividades? Sí, con la entelación se les avisa, porque la actividad, sobre todo, se busca que no solamente sea con los padres de familia, perdón, con los alumnos, sino que sea de toda la comunidad educativa, padres de familia, maestros, directivos, y alumnos, sobre todo. Llegar a la totalidad de las escuelas. Muchas gracias por compartirnos la información. Y, bueno, pues, le agradecemos mucho al licenciado Ignacio Muñoz Ávila, que es coordinador, déjeme decir, leer el cargo, para la promoción y atención de la convivencia escolar en la Secretaría de Educación de Guanajuato. Es un gusto estar aquí, gracias por el espacio. Y éxito en esta semana escolar por la Paz 2017. Yo voy ahora a una pausa para hacer un enlace telefónico en un momento, porque vamos a hablar de lo que está pasando en los centros de verificación vehicular, que hay irregularidades que están siendo detectadas por el Instituto de Ecología. Y, bueno, la idea es orientar a los automovilistas cómo llevar a cabo esta obligación. En un momento. Gracias. 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 Gracias.